¡Ánimo, ánimo Puerto Parque! El señor Metepeque Herrero para todos ustedes ¡Comparrono! ¡Yaquesita! ¡Dice! Yo tengo una yaquesita que se mueve en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la vea se enamora Yo tengo una yaquesita que se mueve en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la vea se enamora ¡Ay, míaquesita! ¡Ay, míaquesita! Tú tienes un cuerpo hermoso y parece sirenita ¡Ay, míaquesita! ¡Ay, míaquesita! Tú tienes un cuerpo hermoso y parece comocita ¡Amig realidad! ¡ leverage! Y yo le contesto a todos que yo me case con Yoni Y yo le contesto a todos que yo me case con Yoni Ay, mía, qué cita, ay, mía, qué cita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita Ay, mía, qué cita Ay, mía, qué cita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece mamacita Y yo le contesto a todos que yo me case con Yoni Y yo le contesto a todos que yo me case con Yoni Ay, mía, qué cita, ay, mía, qué cita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita Ay, mía, qué cita, ay, mía, qué cita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser mamacita Y yo le contesto a todos que yo me case con Yoni Cuéntala bonito, prima Oye, Diego Peguero Ánimo, compadrito Échame algo que me estoy secando, primo Échame una que me estoy secando Y arriba Puerto Mariquel Ánimo, ánimo Conocí a una negra y no era cualquier negra, primo A poco, compadre Era la negra ¿Quién la se afloja? Dice Conocí a una negra que la se afloja y que la se afloja Está bailando y que la se afloja Está gozando y que la se afloja Está rindando Conocí a una negra que la se afloja Está bailando y que la se afloja Está gozando y que la se afloja Está rindando ¡Quién es! Pero mira, esa negra si lo mueve, si lo goza Tus caderas juntos vuelan, se me tocan Y no para, y no para de bailar Pero mira, esa negra si lo mueve, si lo goza Tus caderas juntos vuelan, se me tocan Y no para, y no para, se me tocan ¡Quién es! ¡Oh! Y no para, y no para, y no para, y no para, y no para... Y no para, y no para de bailar Pero mira, esa negra se lo mueve sin la cosa Busca de la cuna, con la cemento Y no para, y no para de bailar Conozco a una negra que la sabló Y que la sabló, esta bailando y que la sabló Conozco a una negra, y que la sabló Y que la sabló Pero mira, esa negra se lo mueve sin la cosa Busca de la cuna, con la cemento Y no para, y no para de bailar Pero mira, esa negra se lo mueve sin la cosa Busca de la cuna, con la cemento Y no para, y no para de bailar Y sabes quién llegó Y cuando mira que la tira 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 Llego el bumbón, colado, bailando Llego el bumbón, gozando, gozando Llego el bumbón Y cuando mira que la nena se roja Que menea su cadera que parece licuadora Es que llego el bumbón Cuando mira que la nena se roja Que menea su cadera que parece licuadora Es que llego el bumbón Balando, gozando, gozando Llego el bumbón Balando, gozando Bailando, gozando Llego el bumbón Balando, gozando Bailando, gozando Llego el bumbón Balando, gozando Llego el bumbón Gozando, gozando Llego el bumbón Báílalo, báílalo ¡Ánimo, ánimo! ¡O ya se cansaron! ¡Aquí no se cansan en Puerto Marqués, compadre! Para que siga bailando con nosotros, compadre Cumbia de la buena, compadre Ay, compadre, yo me quiero ir de aquí Y vamos a bailar de aquí para allá Y de allá para acá Cumbia del río, papá ¡Sí! Vamos a bailar, bailamos a gozar Vamos a bailar bonito, moviendo bien aquelito Y se mueve pa allá, baila, se mueve pa acá Canta el ritmo de ese cumbión que suena bien sabroso Si tú eres casado, eres abusado No te prendas a tu vieja, porque te pega y te deja Está bueno el ambiente, parece que está increscente Y de allá para poderse bailar Vamos a bailar, bailamos a gozar Acá vamos a bailar bonito, moviendo bien aquelito Y se mueve pa allá, baila, se mueve pa acá Acá vamos a bailar bonito, moviendo bien aquelito Acá vamos a bailar bonito, moviendo bien aquelito No puedo Y oye niña, ¿quién te besó a la orilla del carrizal? Oye niña, ¿quién te besó a la orilla del carrizal? A la orilla del carrizal A la orilla del carrizal Y oye niña, ¿quién te besó a la orilla del carrizal? Oye niña, ¿quién te besó a la orilla del carrizal? A la orilla del carrizal Oye Gaucho, ¿quién te besó a la orilla del carrizal? Oye Gaucho, ¿quién te besó a la orilla del carrizal? Y hoy es Santi quien te besó a la unidad del carrizal Y hoy es Santi quien te besó a la unidad del carrizal A la unidad del carrizal A la unidad del carrizal Que bonito Puerto Marquez Eso, eso, eso Yeah